Bueno, aquí hemos venido hace ratillo, que hay niebla por octubre, pero vamos a algo, ¿sabes? Menos mal que pesco cerquita de mi casa, si no, no hubiera venido a pescar. Pues la niebla en la carretera es peligrosa, más que un temporal. Bueno, pues a ver qué depara el ratito de hoy. A ver si aquí ya está a las doce o una. Bueno, a ver, vamos ya hasta los aparejos, al agua con él. Bueno, pues ahí tenemos, unas pocas de gozonitas, navajitas y los langostinos, seis langostinos. Bueno, aquí está el aparejito que me he contado, el esmerillón doble. El plomo tendrá 25-30 centímetros de 0,32 y la gameta al 0,35. Bueno, aquí no lo ha pasado, que se le ha olvidado la aguja, la aguja en la casa. Eso me ha pasado a mí. Se me ha olvidado la aguja en la mesa. Y he estado buscando el alambrito y el pelito frío. Y me he encontrado una aguja en la jardina. Y con eso mismo voy a poner las navajitas y la gusana. O sea que de esta forma la apuesta yo siempre, vamos. Porque la cabeza mía ya no está como antes. Así que vamos por ello. A la aguja, ¿no? Siempre he dicho, yo siempre pongo el intestino. Voy a hacer un poquito esto. Porque esto está... A ver... Ahora... ¡Vale! Nada. Me voy al solito. Ahora el hilo. El hilo. Vamos licrando. Ahí vamos a ponerlo que se vea. Bueno, perdonad, pero ustedes sabéis, yo con un más visto, y no vamos, tengo menos vista que... Ahí se va. Ahí va. Y vamos licrando. Vamos licrando, ¿eh? Ahí. Y ahora... Tengo que ir una masica que debería haberla cogido, pero vamos. Ahora le voy a poner una masiquitita de esta hora que pone aquí. Para tapar el huequecito, este que se ve... Ahí tan suelo. Ahí. Fuera. Ya está puesto. Y ahora es que tengo que tirar para arriba. Y ya la tenemos. ¿Vale? Bueno, como os he dicho, me he quedado de la aguja porque se trae encima de la mesa. Entonces, con la aguja de la sardina mismo, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a intentar... A ver, pues, el centro de la gusanita vamos a ir metiendo ahí la pujita. ¿Qué pasa, campeón? Aquí está mi perrito, ¿eh? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues cogemos el anzuelo. ¿Ahora? Ahí. ¿Y me coge el hilo? ¿Nada? Pues... He salido, ¿eh? Normal. Tengo que tener el móvil bien puesto, pero no lo pongo. Ah, bueno. Ahí. Ya está. Bueno, para dar alicra. ¿Estamos licrando? Ahí. Quiero ver una con esto de... Tengo que estar mirando el cejo y el móvil. ¿Vale? Y yo la tecnología... He empezado tarde... Y con un móvil... Y con un móvil nada más bien de tú. Bueno, pues ahora... ¿Cómo tengo aquí gusana? Ahí voy a coger otra. ¿Vale? Y se la pongo en el lado del anzuelo, ¿vale? Otra gusanita, ¿veis? Y seguimos licrando. Ahí. Hay que tenga poca gusana. Con una gusana, ¿vale? Ahí está la gusanita. ¿Veis? Ya es la más que hay que... Saca la agujita. De jardín y punto. Y ahí tenemos la... La gusanita. ¿Vale? O nada. Así pesca yo, que yo no soy mi maestro de nadie. ¿Vale? Esto lo digo por si algunos pasan. Lo podéis hacer. Si ya lo sabíais... Pues mucho mejor. ¿Vale? Venga. A la gana. ¿Vale? Bueno. ¡Ay! El pobrecito. ¡Ay! Se quita ligero. No se lo he quitado ligero porque el pobre está... Está para el labio. Vamos, que tampoco pasa nada. Voy a intentar coger esto. Voy a quitar. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Qué bonito es el pobre! Y ya va para... ¡Ay! Y ya va para la bamba al lado. Ahí va. Pobrecito. Como sabéis, no me gusta mucho enseñar los pescados, pero vamos. A que se vea. Nada. Venga, seguimos. Bueno. Hemos cambiado de plomo porque el plomo de ala lo arrastra. Entonces hemos hecho el mismo montaje, pero le hemos puesto un plomo de bola. De 150. Un poquito mejor. Algunos dicen que el plomo de bola pierde mucho, son piedras y... Yo los he probado y pierde menos que el de ala. A la cual, como digo yo, al gusto del consumidor. Y aquí está la navajita montada. Allí tengo la cañita a quitar. Porque no pesca. Y nada, la gusana ha venido un poquito comida. O sea que algún roda me... ¡Ay! Con nada. Al agua con ahí. Bueno, nos hemos tenido que cambiar aquí. Hacen un poquito más para acá porque ha entrado algas. Y sin embargo, en este lado parece que pesca la caña bien. Miren, con la niebla que había esta mañana, sispeando, salió el zoo, el arco iris. Miren cómo está aquella parte de Zara. A ver cómo está. Ahora aquí está clareado. A ver si esa cuenta pasa un rato más. Salió el zoo, perfecto. Bueno, nada, pues aquí estamos. Así que da un pescadito bueno. Pues venga. Bueno, ha pasado un colega. Que se va a poner allí a pescar. Dice que se va a poner aquí, pero dice que va allá. Y ahí se le ha pasado que se va a quedar la aguja en mi casa. Y si... Que se toma una de la aguja. O quiere descértelo. No sé ni cómo se llama. Vamos. Te lo agradezco. Hola. A ver si quieres... Comil con esta pujita. Venga, subimos. Bueno, le vamos a cambiar el hilo. Porque ya que no... Que no pica con... Es rojame todo. Es lo que está picando, es rojame todo. Y viene la carnam. Encerra, vamos. Debezcoando una picadita, pero vamos, rojame todo. Así que le voy a bajar. Y el 32 le voy a poner el 26. Estamos en piedra, pero... A ver si con el 026 tenemos un poquito más de suerte, porque esto es verdad que está... Vamos, falta, falta, y está el agua como está viviendo. Y el agua, vamos, perfecto, pero... No quiero, y vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Bueno, aquí le vamos a poner esta anaconda. Pero vamos, lo que hay es rojame todo. Por eso te digo yo que muchas veces no merece la pena. Pues nada, se la vamos a poner y a ver si tenemos suerte y me calla la boca la anaconda esta. Venga. Venga, vamos a poner la continua. Hemos cortado a la mitad. Hemos cortado la colita. Y así me apetece más. Y el pescadito. Así como el leo. Venga, seguimos. Con langostinos, señores. Con langostinos. ¿Has visto, no? La bala de tubo reciclojida. Navajita reciclojida. Y cinco seis langostinos por el lado. Y llega el berrugato y que come el langostino. Bueno, esto es un gallo. Y esto es un berrugato. Es un gallo de algún 3 mayo. Que lo habrá perdido. Le pone el ladrillo para que esté de pie. No, nada, mira, qué buen berrugato. Vale.